Aquí en León esta mañana el empresario desarrollador Oscar Flores fue interrogado ahí en la presidencia municipal sobre las razones por las que aún no se formaliza la donación de terrenos, terrenos de su propiedad sobre los cuales se desarrolla el bulevar Las Joyas y que deben pasar a propiedad del municipio. No se preocupen, dijo Oscar Flores, todo va a salir muy bien. En entrevista el propietario del grupo Flopper explicó que aún no efectúa las donaciones acordadas el año pasado ante el Cabildo y con la alcaldesa con licencia Bárbara Botellos Santibáñez de Testigo, debido a que aún se revisa cuál será la traza definitiva del bulevar que sirve como acceso al Parque Industrial Colinas de León. Hay que decir que este desarrollo, esta calle, este bulevar va a aumentar notablemente la plusvalía de otros predios que tienen la zona Oscar Flores, pero se sigue haciendo el remolón para entregarlas al municipio. Dice que sí va a ser la donación en su momento. Esto fue lo que les respondió a los medios de comunicación. Bueno, simplemente estamos afinando los detalles ahí precisamente sobre el trazo definitivo del bulevar y en cuanto esté ya definido pues ya puseremos a efectuar la donación como hay el compromiso. ¿Cómo fue exactamente la negociación con Pepe Martínez para acordar primero invertir recursos públicos en sus terrenos y después hacer la donación? No, pues sencillamente yo les di una autorización para que lo hicieran, para que puedan desarrollar el proyecto sin ningún problema. ¿Esta es la petición fue de Pepe Martínez? La petición fue de la alcaldesa, nos pidió la participación de nosotros para ese bulevar, que va a ser un bulevar muy importante para la ciudad. Ustedes no se preocupen, todo eso va a salir muy bien. ¿No hay entonces ningún inconveniente de su parte para entregar el terreno? Y se van a adornar esos terrenos en su momento cuando está todo bien definido. Muchas gracias. No, es el tiempo necesario que tiene que pasar, es una obra muy importante, que no se hace de un día para otro.